¡Avanza, puy! ¡Avanza! ¡Avanza! ¡Está chantada ahí! ¡Está chantado! ¡Avanza! ¡Oy! ¡Oy! ¿Qué está chantada? ¿Qué estás esperando? ¡Oy! ¿Qué pasa? ¡Alo! ¡Va a lograr el carro! ¿Qué tantas güey haces? ¡Hola, Natalia! ¿Cómo estás? Pero también, ¿cómo estás? ¿Te estás chantada aquí, puy? Nada, que lo cargue. ¿Qué ha pasado? No sé, la batería, no sé qué va, carros malos. Ah, eso te pasa porque te ves carro malo, pues. ¡Sube nomás, yo te jalo! Mira, para que veas que soy buena gente, para que veas que soy buena gente, te voy a jalar al... ¿Qué necesitas? ¿Grifo, batería, qué? No, llévanme al mecánico nomás, que yo tengo a mi gente que me arregla. Ya está. ¿Vas a manejarlos? ¿Ha visto mi mionca, no? Mira, está chévere, linda. Ah, te lleva, te lleva bien. Espaciosa, grande. Tres filas, ocho asientos. Madre Dios, todo un equipo. Comodidad, seguridad, equipamiento. Mira este tablero de lujo, una cosa biónica. Siete airbags, o sea, más segura, imposible. ¿De dónde viene esta cosa así de que Natalia es muy explosiva? No sé, tú sabes, me hacen mal la onda siempre. ¿Te hacen mal la onda? Sí, tú echas una boquita de caramelo, una dulzura. Yo me divierto. ¿Tú te diviertes? ¿Tienes algo malo yo? Nada, no sé. No, nada. ¿En qué colegio has estudiado tú? Mater purísima. A ver, tú, con tu carácter, en el mater purísima debías haber sido de una bomba. Era palomilla, no era chonguera. La huella no me gustaba, porque ahí se dan cuenta que era la que hacía el chongo. ¿Y entonces cómo era? Era solapa, solapa. Ah, solapa. Me tiraba un pedo y le echaba la pipa a mi amiga. Le decía, está tan malato. Le decía, está que cerda que eres. Es asquerosa, ¿cómo vas a hacer eso? ¿Cuál es la luisura que más veces al día dices? Puta madre, carajo. ¡Cara! Anda, conchito, madre. Ya, está bien, está bien, está bien. Porque te cruza con el tráfico. Claro, claro. O sea, en tráfico es, por ejemplo, alguien te cierra y es un... La madre. La madre. Sí, pero cuando ya el loto se cruza y hace mal, encima te insulta y dice, andate a la... Ay, sí, pero qué conchudo, ¿no? Vamos a decirlo los dos. Imaginemos que alguien nos ha cerrado. Bajamos, yo... Y me demoro en bajar la luna. Claro, yo bajo. ¿Y qué? ¿Y cuando se integran? Porque te ven. Me ven, pues. ¡Ah, está llamada! Sí, hay tíos que me... Que se sacan. Sí, sí. ¡Calla, p***! Me gritan. Anda peor todavía, me pongo loca. Ah, pero se pone boca a boca. Sí, se pone boca a boca. No importa, me habrán visto, pero ¿dónde me habrán visto? ¡Ah, ya, 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 ya! ¡Ah, ya, 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 ya! ¡Calla, p***! Esa huevón, tu vieja. ¡A tu vieja! Sí, así es. Muy fea encima, porque mira lo que hizo contigo. He sido muy cortesa a veces, ¿sabes? A ver, ¿cómo ha sido la versión cortesa de Natalia? Versión cortesa y que no ha funcionado. Flaco, espera, pues deja pasar. ¿A dónde vas a ir? Oye, señorita, está huevona. ¿Tú ves que te crees? Vete a la m***, huevón. Encima que te hablo bien. ¿Creer y no brindar? Así, te lo juro que no se puede hacer, ¿no? Sí, reacciona la m***. ¡Ándate a la mi paso igual, fuera! De hecho, debe de haber gente ahí totalmente anti-Natalia, ¿no? Es más, me dicen Natagria. Natagria. Natagria, claro. Me dicen que soy achorada, ahombrada. Y me defiendo, pues. Anda, tú cojuda, que te mentan la madre y te dejan. Y yo, no, yo no me quedo callada. ¿Y la época del colegio qué música escuchabas? ¿Qué bandas? De todo por esa época. Si me vas a preguntar la época del colegio, estamos hablando de los ochenta, setenta y picos. Village People, Los Enanitos Verdes. Sí, loco de diablo ese, ¿no? Venazo. Sí, bien, bien. Pasado también, ¿no? Esta canción va para ti, ¿no? A ver cuál. ¿Recuerda que estoy de verde? Sí, sí, sí. ¿Yo soy verde? No. Si así soy de verde, ¿cómo se ve de madura? A ver, a ver. Vamos a cantar. Vamos a cantar. Un, dos, tres, va. Estoy verde, no me dejan salir. Estoy verde, no me dejan salir. No puedo largar, no puedo salir. No puedo sentir, no puedo sentir, amor, este amor. Sentimiento, la cagaste, se equivocó, se equivocó. Y así es. Se equivocó. Tengo que volverte a ver. Sí. Tengo que volverte a ver. No puedo sentir, por amor, este sentimiento. La agarré, ¿no? No, la agarraste, ¿eh? Ya te vas a hacer su buena onda. Ahí va. Está final de mierda. De verdad. Esta es en toda parte la que te sientes miedo. De gana, ¿no? Sí, estoy mismo. De gana, ¿no? Todos igualitos, ¿eh? Se ve chiquero, ¿eh? Es la manifestación. Tengo que comprar en el sentimiento. 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 Papá, ¿te sabe por acá, no? Qué buena onda. Ese rock era buenazo. Eran los ochenta. Así es. No había agua. No había azúcar. Papabones. La leche. Todavía se tocaba leche ensi. Tenía que hacer ensi en polvo, ¿no? Había que hacer unos colones. ¿Te gustaba la leche en polvo o no? No, el polvo sí, pero la leche en... Pero no, de los ochenta yo era todavía sanita, ¿verdad? Pero viejita, pues, ochenta, ¿qué estaba? Diecisiete, dieciocho años. Así era nuestro país, ¿eh? Así era, ¿no? Así era nuestro país. Un terrorista. Un terrorista. Un terrorista. Dos terroristas. Se balanceaba. En el Guayaga. ¡Sobre! Y la mochila. ¡Para la bancatilla! En su compañía. ¡Día nueva de trabajo! ¡Ajoso, chingino! Soto con su cara. Espoto como cinco policías en la esquina. Sentados de la esquina del Arco, vendiéndole rifas a los más zapados. Y por cinco, Lucas. Me viene, como un diputado. Juez, un fiscal. Un par de abogados. ¡A su madre! Este, un congresista sobre una torre de rubá. Pero no ha cambiado mucho, ¿no? No, no ha cambiado mucho. La verdad, el país sigue siendo el mismo. Tú perteneces a la época dorada, la época de oro del volei peruano. Ya, sí. ¿Cómo está el volei hoy? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? De lo dorado que estábamos ha ido perdiendo brillo, ¿no? Pero el fanatismo, el apoyo, está, ¿no? El cariño está. Bueno, me queda ninguna duda que tú estás enamorada de tu país. A ver. ¡A su madre! Está así, mira, seba. Es de la maestra, ¿no? La maestra también. Enamorada, soy enamorada de este lugar. Su voz no la puedo hacer, si no, ya la acabo. Enamorada de estar así, yo por aquí me voy a quedar. Mi gente. Mi tierra. Ah, mi tierra. Mi tierra. Se equivocó. Se equivocó. Me cambió el repertorio. La dicha que uno tiene, eso es. Así todos somos hermanos. Sí, señor. Porque hasta el pobre te da brigo. Ahí vendrías tú conmigo. Entre la gente hay muchas ganas. Canta pues. No, yo te escucho. Te remuneré un gran cabrido. Para el extraño y el amigo. ¿Cómo hace esa parte? Que no nos sale, ¿no? Qué abusiva. Estoy enamorada de mi país. Enamorada. Que tal lleva. Era abusiva para cantar. Era abusiva. Ya tampoco no hay que echarle mucha baña porque después se la cree. Esta canción. ¿Cuál? ¿Cuál vamos a cantar ahora? De ser tu bobo, ¿ah? A ver. Porque esta fue para ustedes, ¿no? Ah, su madre. Sí. Esa la hicieron en el 82. Después del mundial del 82. Yo la escucho ahora y bacán, ¿no? Pero cuando estás en la cancha y empiezas a sonar esto, sientes distinto. Sí. ¿Qué sentías? Uy, se te escarapele el cuerpo. Igual que lindo, pues. Manos peruanas seguras se elevan y punto. Manos morenas gloriosas que merecen punto. Ahí me abrieron, mano morena. Ahí me abrieron. Manos que son el orgullo de nuestros colores. Almas que dieron árboles y sus años mejores. ¿Tú no la sabes? Creo que no, ¿no? Vamos a unirnos en coro y dictaremos juntos. Para que el mundo repita con nosotros juntos. Hoy que están en la antesala del más grande triunfo. Se para la final, ¿ah? Vamos, Perú, que tú puedes ser campeón del mundo. Volve hiperuano. Ocho veces campeón sudamericano. Volve hiperuano. Volve hiperuano. Vindarás este mundial de rojo y blanco. ¿Qué tal, Gato? Oh, 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 oh. Bonita, bonita. ¿Y todo el coliseo cantando? Una ola, una ola, una ola. No sabés que no había no ola. No había no ola. ¿Y de amores cómo andamos? ¿En qué andas? De amores, amores yo tuve ya. ¿Ah, sí? Amores todo lo que hago, todo lo que tengo. Ese está el reflejo de mi amor en todo lo que hago, todo lo que tengo, todos los que me acompañan. Ya, pero no, yo a ti me refiero a los amores, los amores y pues los de... Los amores de... Los amores de... Los de... Los de... Los de... El catre, el catre. ¿Eso que el catre suena? Sí, claro. No, pues hay que ir a un buen catre, ¿no? Para que no suene esa vaina. Para que no te suene. Más bien, ¿no? Claro, porque el problema es eso. No, la gente es muy zapa, ¿no? La gente está zapazo, así, están esperando... Muchos apolios, ¿no? Sí, demasiado. ¿Y por qué la gente está tan zapa con lo de... No sé, no sé. Yo creo que la gente quiere decir que, o sea, en lugar de... Yo creo que más contentos te van a dejar de joder cuando... Ponte que te ampañen, ¿no? Saliendo de la casa de alguien, o del hotel, o qué sé yo. A ellos les gusta, pues la intriga, ¿no? El de lejos, que te enfocan. Claro. Acá me dejó de salir y decir, hey, acabo de salir y acabo con... Por si acaso, acabo de salir. Acabo de salir de un velorio, de un entierro, de un entierro. Exactamente. Y ahí ya no te jodan a decir nada. Ahí nadie te dice nada. ¿Te has enamorado muchas veces? Sí. La primera fue ya, puta, todo. Fue ya, corta venas. Perseguiste hasta tu casa, esperarte afuera, mirar si llegabas, si no llegabas. Uy, qué rica loca. Qué rica loca. Estaba loca, empujaba el carro hasta la esquina para que mi viejo no sienta que arranca el carro. A dos de la mañana, concha de su madre, no llegaba a su casa, no me llamaba. Con jamás de... Claro, empujaba el carro, todo así, bien loca. Así tiene que ser en algún momento. Sí, pero ya después vas madurando, te vas dando cuenta y dices, ah, vete a la mierda. A los cincuenta. Dime, ¿a dónde te vas para pagarte un taxi? Sí, claro. Más bien, te voy llamando el taxi de aplicación, maestro. Claro. Pero sí, no, yo he sido bien, sí me he enamorado fuerte, yo se los asa. Ay, ¿se los asa? Se recuta, la cachetada le ha caído. No, no te alucinas, se los asa. Claro. No te alucinas, se los asa. Cachetada para acá, para allá, pa, pa. Y yo me pico, pues porque yo también quiero así igual, ¿no? Claro. Pero me han dado, pero no sé, o sea... ¿Cómo no vas a saber si te da? No, eso sí, claro, eso no se sabe, eso se siente. Oye, ¿me estás dando? No, no sé, yo creo que sí me estás dando. Bueno, mira. No, pero es eso. Así, golpeándote contra la pared, ¿me estás dando? Claro, claro. Eres faltosa, ¿eh? Tienes calle, ¿eh? Estás en toda, estás en toda. Ay, ay, ay. Esta canción es truitita, mira, pa. Puta, qué chichón. Sí, sí, sí la he escuchado, pero no sé bien la letra, ¿ah, tú? ¿No sabes la letra? No, o sea, pero rico el ritmo. Antes que íbamos a escuchar esta broma, ahora está sonando bien bonito, ¿no? La Carpa Grau. Amar un milagro y yo te amé, como nunca jamás lo imaginé. Que te va a arrancarme de tu piel, de tu recuerdo, de tu ayer. Yo siento que la vida no va a ser, el día que hoy no volverá. Después de cerrar la puerta, nuestra cama estará abierta, la locura apasionada del amor. Bien chinchero esta vaina, ¿ah? Chinchero. Madre. Chinchero. ¿Tú has dado mal un paso? ¿Enamores? No. No. ¿Enamores me cuida un ****? Por mi propia personalidad y qué puta, qué vergüenza. Todo el mundo me está mirando, qué roche. Claro. ¿No? Entonces tú no has dado mal los pasos, no porque no hayas querido, sino porque no has podido. Sí. Puede ser. Argumentando. Que tienes mala suerte, vas contándole a la gente la razón de tu fracaso. No me mires así, ¿ah? Pero la gente que está muy despiadada y que no le importa nada, se ríe de tu mal paso. ¿Tú estás cagado? Sí. Ahora sufres y vives angustiado, ya verás lo que te toca, siempre fuiste caprichoso. Y dice la gente que es tan cruel y despiadada y que no ha abandonado, es porque no eres gran cosa. No la sabes, cántate. Y si algún día te acuerdas de mí, recuerda que yo te quise tanto. Y tú sin piedad, te fuiste de mí, sabiendo que te amaba, me pagaste mal. Y tú sin piedad, te fuiste de mí, sabiendo que te amaba, me pagaste mal. Sabiendo que te amaba, me pagaste mal. Buen tema, carajo, directo, pa' esto vas. ¿Huerga y deporte no van de la mano, no? Van controlándose. ¿Chela y deporte? Las tomas y las quemas al día siguiente. Claro, yo ya no me prio en nadie. A estas alturas. No me he dedicado al conto, no, eso nunca. Eso. Eh, 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 eh. Chereza. ¿Qué? Tan como suena esta música y todo el mundo sale, ¿no? Paja. Bonito, bonito. Y la mano pa' arriba, pa' arriba, pa' arriba, pa' arriba. Una cerveza voy a tomar, otra cerveza voy a tomar, pa' olvidarte. De la rampa mortal, de aquella trampa mortal. Habla vos. Porque yo, se nota que no me querés, se nota que ya no hay amor, se nota que no hay más que ayer, pues yo me dedico al alcohol. Se nota que no me querés, se nota que ya no hay amor. Entonces ya no hay más que ayer, pues yo me dedico al alcohol. Amor. Amor. Porque vos, se nota que no me querés, se nota que ya no hay amor. Entonces ya no hay más que ayer, pues yo me dedico al alcohol. Se nota que no me querés, se nota que ya no hay amor. Y entonces ya no hay más que ayer, pues yo me dedico al alcohol. Amor. 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 Ahí viene la parte, la ladita, ¿no? Se nota que no me querés, se nota que no me querés, se nota que ya no hay amor. Entonces no hay más que ayer, pues yo me dedico al alcohol. Bueno, espero, ya hemos llegado tu mecánico, espero que se arregle tu auto bonito. Amiga, amiga, te mando un beso. Gracias, Carlitos, faltó el almuerzo. Faltó el almuerzo. Qué linda. Chao, que te vaya muy bien. Mil gracias. Voy a arreglar el carro.